Hace mucho tiempo que ya no te veo, extraño tu piel, extraño tus besos Todavía recuerdo el mapa de tu cuerpo, y esa cara linda que me tiene besos Hace mucho tiempo que ya no te veo, extraño tu piel, extraño tus besos Todavía recuerdo el mapa de tu cuerpo, y esa cara linda que me tiene besos Tú eras la mujer que me hace feliz, tú eras la mujer que yo quiero aquí Tú eras la mujer que me hace feliz, tú eras la mujer que yo quiero aquí Más que una mujer, tú eres un monumento, yo no soy un mueble, tengo sentimientos Porque eres una casa o un apartamento, si tú eres feliz yo me siento contento Tú eres una diosa nórdica, dime dónde es que tú estás, que yo te quiero encontrar Pa' que nos perdamos y ya, una diosa nórdica, dime dónde es que tú estás, que yo te quiero encontrar Pa' que nos perdamos y ya Si no es contigo, si no es contigo, no quiero nada Si no es contigo, no quiero nada Tú eras la mujer que me hace feliz Tú eres la mujer que yo quiero aquí Tú eres la mujer que me hace feliz Tú eres la mujer que yo quiero aquí Y mi pecho hace boom, boom, te clama mi corazón Necesito de tu atención No me maté la ilusión de tenerte en mi colchón Que amanequino del sol Si no es contigo, no quiero nada Si no es contigo, no quiero nada Hace mucho tiempo que ya no te veo Extraño tu piel, extraño tus besos Todavía recuerdo un mapa de tu cuerpo Y esa cara linda que me tiene preso Tú eres la mujer que me hace feliz Tú eres la mujer que yo quiero aquí Tú eres la mujer que me hace feliz Tú eres la mujer que yo quiero aquí